La semana que viene tendremos todos los detalles de la inauguración de una muestra del Instituto Superior del Teatro Colón, nada menos, en el Círculo Médico de Vicente López. Pero ahora vamos a la charla que dio en el auditorio de esa institución de Vicente López sobre nutrición, la licenciada Gabriela Revuelta. El tema que vimos hoy, un poco innovador, que hablamos sobre la nutrición, cuál es el mejor plan de nutrición que debemos seguir. Lo que sea saludable y hablamos de la nutrición ortomolecular, qué es la nutrición ortomolecular, qué es la oxidación, qué tenemos que hacer para no oxidarnos. Porque si me oxido, si me estreso me oxido, si me oxido me inflamo y si me inflamo me enfermo. Entonces este circuito vicioso lo podemos revertir en un círculo virtuoso. O sea, tomando en cuenta todas las indicaciones que yo les doy, tratando de seleccionar los alimentos, dejar de lado las harinas, comer más vegetales crudos, falta, o sea, grasas de las buenas, frutos secos, porque todo esto alimenta a nuestro cerebro y a nuestro intestino, que es nuestro segundo cerebro. Y también tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro envejece y podemos prevenir este envejecimiento reemplazando algunos alimentos, algunos grupos por otros. Por ejemplo, dejando de lado las harinas, las pizzas, las empanadas, y reemplazarlas por las grasas buenas, como las frutas secas, la palta, los aceites, las aceitunas, y las proteínas, las proteínas de las carnes, de los quesos, y bueno, y todo esto va a llevarnos a tener una alimentación alcalina, que es como nuestro medio interno, y lo que nos lleva a tener la sangre alcalina es la buena selección de los alimentos, el limón también, para no acidificarnos, porque si nos acidificamos, nos enfermamos. Si nos enfermamos, puede sobrevenir cualquier enfermedad degenerativa, como artrosis, cáncer, etcétera, cosa que no queremos. Entonces, lo que podemos hacer es alimentarnos bien y suplementarnos con algunas vitaminas que no las cubrimos con la alimentación de hoy en día, porque la alimentación de hoy, lamentablemente, no es como hace 40 o 50 años atrás. No tiene todos los minerales y las vitaminas que tenía antes. Entonces, tenemos que ser mucho más meticulosos en la selección de alimentos, elegir alimentos más orgánicos, no dejar de comer carnes, obviamente, porque nuestras carnes son magras, son buenas, pero sí comer grasas, que la teníamos como satanizada. Bueno, las grasas, los huevos, los huevos también son buenos. Lo que no es bueno son las harinas. Esto habría que descartarlo o comerlo ocasionalmente, como para poder llegar a nuestro peso deseado y no oxidarnos. Reiteramos que en próximos programas tendremos la muestra sobre técnicas escenográficas que el Teatro Colón ofrece hasta el 2 de diciembre en el Círculo Médico de Vicente López.